Música Vas a quedar con las ganas de verme sufriendo por tu desamor Voy a dejar en el vino del sabor abierto de la frustración No voy a darte el gusto de verme llorando por ti, no, no, no Me dolió, me dolió, me dolió tu traición Pero voy a dar vuelta a la vida desde hoy Que me dolió, me dolió, me dolió, me dolió Y de ahora ya sé lo que soy Música Un soltero sabroso me corta la vida sin pena ni estrés Estoy en el zapato doña de mis amigos que ahora es cuando es Un rompero que sabe como es que se baila en un solo pie El almuerzo es un piel en el gallo, aunque es que para un tigre Analizas yo bien, pensando bien, ahora es lo mismo Un amor, sin ser el dolor, porque el cielo es romper por tu desamor A él, está el sabor de lo hizo A él, trae la espana de mi amor A él, sin preocupación Un soltero sagrado, soltero, ganado y más sin pena ni entre En el que está tratando ya ver mis amigos que ahora expongo es Un soltero que sabe cómo es que se baila en un solo pie Cuando hay gente en el gallo un pan venga pa'lante Analizando bien, empezando bien, ahora estoy muy corto Está haciendo dolor, lo que quiero es romper un pedido A él, salzado, nero y son, a él, reina de favor, a él, sin preocupación Toda la que quiera que venga 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 Lo que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que es la flor, que se caiga Lo que pa' uno, bienvenido sea A mí la que no desea Lo que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que es la flor, que se caiga A uno, bienvenido sea A mí la que no desea Lo que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que es la flor, que se caiga Lo que pa' uno, bienvenido sea A mí la que no desea Lo que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que es la flor, que se caiga Lo que pa' uno, bienvenido sea A mí la que no desea Sin sentimiento